Por amarte tanto, me olvidé de vos Por amarte tanto, me olvidé de mí Por amarte tanto, me dejé llevar Me perdí en tus brazos, me perdí en tu andar Por amarte tanto, te entregué mi vida Te entregué mi cuerpo, toda mi pasión Por amarte tanto, me olvidé de tus mentiras Me moló tu risa, creí en el amor Por amarte tanto, se acabó mi vida Todo te lo di Por amarte tanto, me olvidé de todo Me olvidé de mí Por amarte tanto, creí en tus mentiras Me moló tu risa, creí en el amor Por amarte tanto, se acabó mi vida Todo te lo di Por amarte tanto, me olvidé de todo Me olvidé de mí Por amarte tanto, se acabó mi vida Todo te lo di Por amarte tanto, me olvidé de todo Por amarte tanto, me olvidé de todo